Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. Durante esta jornada se realiza una nueva reunión por un acuerdo constituyente, tras un fin de semana donde los partidos políticos, con representación parlamentaria, consultaron con sus militantes las propuestas conocidas en la mesa. La duda está en el mecanismo del órgano constituyente, si es mixto o 100% electo, como propone el oficialismo. Pese a esto, el diputado PPD, Raúl Soto, se mostró optimista de lograr un acuerdo en el corto plazo. Yo creo que entre medio de esas dos posibilidades hay otras alternativas que se están barajando, que han surgido durante el día de hoy, y que las distintas partes tienen que ir socializando. Yo espero que a partir de allí se vayan causando esto, y si no hoy día, en los próximos días, ya vayamos cerrando definitivamente este acuerdo constitucional. En tanto, la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, hizo un llamado a la generosidad de los distintos sectores. Esperamos que rápidamente se llegue a un acuerdo. Y lo dije hace semanas atrás, algunos están con calculadora haciendo este trabajo, y eso no nos permite avanzar, por lo tanto, generosidad, que cada uno aporte desde su sector. Mientras el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, destacó la importancia de lograr un buen acuerdo para los próximos 40 años. Bueno, tenemos que seguir dialogando. Yo creo que aquí lo importante es tener un buen acuerdo, no un acuerdo apurado. Yo sigo insistiendo que tenemos que escucharnos. Hoy día no hemos logrado tener un acuerdo, pero seguimos en las conversaciones y esperamos que durante la tarde esto siga avanzando. Pero bueno, yo vuelvo a insistir. Aquí las fuerzas políticas tienen una responsabilidad mucho más allá de la contingencia. En la contingencia está bien. Lamentablemente a ratos hay un ánimo de pelea chica, de guerrilla, de atrincherarse. Pero en esto tenemos que mirar los próximos 40 años del país, ponernos a la altura de lo que la gente espera. Y esa es nuestra responsabilidad, que prime un sentido de la responsabilidad republicana, en el amplio sentido de la palabra. Las reuniones continuarán mañana para lograr acercar posiciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado que el cabo primero de la Armada de Chile, Luis Toledo, retenido contra su voluntad desde el martes 29 de noviembre pasado en Ecuador, fue rescatado con vida tras un operativo realizado en la ciudad de Durán. La cancillera Antonia Urrejola se refirió al estado de salud del chileno. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades ecuatorianas, nuestro embajador y el consul en Guayaquil. Y en el día de ayer yo además conversé con el canciller de Ecuador, la situación de salud de él es delicada, porque la verdad es que hubo mucha violencia y tortura, eso ha aparecido en la prensa, pero lo importante es que él ha sido liberado y está vivo. Y yo creo que eso es lo que hay que alegrarse y ahora estamos a la espera de las investigaciones de las autoridades ecuatorianas. Hay gente que ha estado detenida y habrá que esperar el resultado de esas investigaciones. Desde Ecuador, el coronel Favari Montalvo entregó los detalles sobre las personas que capturaron al cabo de la Armada chilena. La operación se desarrolla en el Cantón Durán, donde se obtuvo previamente información de relevancia en los participantes del hecho delictivo, específicamente en el sector del malecón Abel Hirber, directamente en el Cantón Durán, donde se logra la neutralización y la aprehensión de un individuo que participa directamente en el secuestro de este señor Luis T. Posterior de ello, se procede a la liberación de la víctima. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los ucranianos que aguanten el invierno, porque aunque será difícil a causa de la guerra, y por duro que sea, les acerca a la victoria. Además, señaló que los rusos esperan usar el invierno contra el pueblo ucraniano, hacer que el invierno sea frío y las dificultades sean parte de su terror. En tanto, los residentes de la región de Moscú participan en un entrenamiento militar en el Club Militar Patriótico Yaropolk, donde más de 300.000 reservistas y voluntarios han sido entrenados durante dos meses de movilización parcial en Rusia, según el ministro de Defensa, Segei Choigu. Gracias por ver el video.